La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. Pero debemos también tener presente que para muchos ha sido un año adverso, un año complicado, un año que hubo que verdaderamente transitarlo con mucha fe, con mucha confiabilidad, con mucha interés. Pero ahora es justamente un proceso quizás inverso el que debemos asumir. Es mirar a este año 2018 con optimismo, con fe, con ganas, con mucha fuerza y pensar que nuestro país estará un poco bastante mejor. Amigas y amigos, el deseo de Destino Buenos Aires es que este próximo año 2018 sea de enorme felicidad, de logros, de evolución en todos los sentidos para todos ustedes. Comenzamos esta última edición del año de esta manera. La Asociación de Hoteles La verdad que es un verdadero orgullo y honor tenerlos, recibirlos hoy aquí, a los egresados, a los familiares en este maravilloso lugar que es Lucina del Arte. Decirles algo que para mí es muy importante, prepararse, estudiar, capacitarse. Ustedes que abrazaron esta vocación de la cocina, en cualquiera de sus etapas, ¿no? El que hace lo dulce, el que hace lo salado, el que hace la cocina caliente, la fría, el postre. En todas sus facetas, yo me acuerdo con Camilo haberla recorrido y con el rector haber recorrido algunos de los talleres, capacitaciones, aulas. Y la verdad que ver en cada una de esas caras el sueño de tratar de emprender, de lograr su futuro, su desarrollo, es lo más importante. Perú tenía 2 millones de turistas hace 7 años y hoy tiene 5 millones de turistas y le puso 3 millones de turistas más. 3 millones de turistas más significa más restaurantes, más metres, más mozos, más cocineros. Con momentos a veces no sencillos, a veces más traumáticos, con obras que dificultan los problemas, como en Puerto Madero, que nos tenemos que juntar para intentar encontrar alguna diagonal, pero con un objetivo claro. Un objetivo claro que es lograr que Buenos Aires tenga más, mejores restaurantes, bares, confiterías, hoteles. Sí, estoy muy agradecida, bueno, por el título, después de tanto tiempo que me he esforzado, ¿no?, en todo esto. Y, no sé, agradecer a toda la institución, a los profesores, que muy buena organización en los profesores ahí, y nada más eso. ¿Qué fue lo que más te gustó de aprender lo que aprendiste durante todo este ciclo? La profesora, cómo enseñaban, el cómo enseñar y estar ahí en contacto con lo que me gusta, es una felicidad extrema. Te felicito y a trabajar ahora. Sí, duro, duro, recién empieza el camino, así como dijo hace un rato el doctor. Contanos, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en la Argentina? Vos sos de Perú, ¿verdad? Sí, 10 años. Hace 10 años. ¿Y por qué elegiste estudiar en el ISEG? Sí, porque me pareció una propuesta interesante que tenía y era una asignatura pendiente que tenía en mi vida, estudiar cocina. Y contame, ¿cuál es tu especialidad? Pescado sin morisco. ¿Todo pescado sin morisco? Sí. Te agradecemos, Jack. Gracias. ¿Cuál es tu idea justamente en cuanto a la formación y al profesionalismo que adquieren estos alumnos que hoy están egresando del ISEG? Muy importante. La formación, el estudio para todos es importante, es trascendental para todos los quehaceres de la vida y más en el mundo en el que vivimos. Y sobre todo para la hotelería y gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires genera 150.000 puestos de trabajo en la hotelería y la gastronomía. Nosotros buscamos con Horacio posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica de Latinoamérica, estudiando un poco el efecto que sucedió en Lima, Perú, ¿no? Que pasaron de 2 millones de turistas a 5 millones y eso lo hicieron centralmente desde la discusión de la gastronomía. Obviamente Perú, Lima, Machu Picchu, pero Gastón Alcurio implementó toda la comida ceviche, fusión y logró un cambio. Ahora eso lo haces claramente desde aprender, de capacitarte, de estudiar. Hay jóvenes que se recibieron con 1, 2 y 3 años, depende de la tecnicatura, cocineros profesionales. Entonces nos enseña no solo a cocinar, cocinar rico, cocinar bien, cocinar sano, sino también la atención. La atención que es tan central a la hora de recibir un turista, ¿no? Es buenos días, cómo le va, en qué lo puedo atender, en qué lo puedo ser útil. Todo este tipo de cosas que pasan por este instituto de capacitación. Mirando hacia un futuro inmediato, observás, ves una Buenos Aires que se desarrolle con nuevos polos gastronómicos. ¿Que el empresario se sienta seducido para invertir y para que tengamos, bueno, nuevos rincones que le den mucho más colorido a nuestra ciudad? Sí, no tengas duda. De hecho, Argentina empieza a crecer, a desarrollarse este año, el año que viene. Todas las proyecciones indican un país mucho mejor del que recibimos, pero hay que seguir trabajando todos los días. Y también hay que seguir trabajando para posicionar a Buenos Aires. Buenos Aires creció en su turismo un 7%. Tenemos que seguir haciéndola crecer, porque hacer crecer el turismo, ¿qué significa? Más hoteles, ¿qué significa? Más gente durmiendo, más plazas, más gente consumiendo en los comercios, en los restaurantes, en los bares, en la hotelería. Y eso es trabajo. Atrás de un restaurante está el dueño, pero está el mozo, el chef, el metre. Todo lo que implica el trabajo en un restaurante. Así que nosotros tenemos que fortalecer eso. Y obviamente el desafío está en salir de las grandes 5 zonas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Que es Puerto Madero, que es Recoleta, que es el centro, que es Palermo. Digamos, para empezar a mirar hacia, de voto se está armando un polo. Tenés que ir a pensar en el sur de nuestra ciudad. Pensar en Caballito, pensar en otros polos gastronomáticos, mataderos. Podemos armar un polo de la carne en el que estamos trabajando. Entonces, seguir extendiendo esa concentración del 80% de nuestra gastronomía en 4 grandes barrios de nuestra ciudad para llevarlo a toda la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.